¿Cómo se gestiona la relación propietario-fundadores originales versus el nuevo CEO? Que en cierto modo no debe ser fácil decirle, perdona, pero es que las decisiones las tomo yo, quien contrata soy yo, quien despide soy yo, no es fácil. ¿Cómo se gestiona todo eso? Bueno, yo solamente puedo decir que en nuestro caso ha sido muy fácil, muy fácil. La primera respuesta, igual abstrayéndome un poco, con generosidad. Mucha generosidad. Porque ambas personas tienen que ser conscientes de lo que uno está dejando y probablemente sufriendo. Para Josep no fue fácil dejar el liderazgo de la empresa. Y la persona que viene tiene que ser también muy empática y muy consciente de lo que se está haciendo. Entonces, con generosidad. Eso, lo primero. Evidentemente, hay fricciones, pero con generosidad todo se resuelve. ¿Y yo qué voy a decir? Si es que Redpoint lo ha hecho bien. Si es que Josep lo hizo bien. Es que tú lo has dicho, pero yo lo voy a volver a repetir. Un founder no tiene que saber de todo. Hay un error, un error en creer que el founder es un buen CEO. ¿Dónde está eso escrito? Hay unos que sí y otros que no. Pero es que si nos ponemos a ver en las estadísticas, yo te diría que hay muchos menos que sí que que no. ¿Pero por qué? Porque las características son distintas. Yo nunca podría haber hecho lo que él hizo. Yo nunca, nunca. Yo nunca. Primero, nunca habría tenido la idea. Seguro. Nunca. Y segundo, lo de ponerte a hacer la empresa arriesgando un préstamo avalado por ti y no tener nada más. O sea, los primeros pasos, las primeras contrataciones. Todo eso tiene un mérito enorme. Y lo que hay que distinguir es entre el comenzador y el continuador. Y cada uno tiene su mérito. Y a todos hay que dárselo. Lo que pasa, o sea, yo diría, el comenzador no tiene que absorber los méritos del continuador y el continuador no tiene que absorber los del comenzador. Porque yo te lo estoy diciendo. Yo no hubiera fundado Redpoint. Seguro. Seguro que no. Entonces, para que Redpoint esté aquí, han necesitado de los dos. Y cada uno en su momento. Y en nuestro caso lo hemos sabido hacer. ¿Qué voy a decir? Pues que lo hemos sabido hacer. Pero evidentemente es muy difícil. Muy bien.